Ahora veremos tres ejemplos para determinar el producto de dos fracciones usando una pared de fracciones. La pared de fracción se proporciona aquí. Para usar una pared de fracción, definimos esta varilla larga de color azul oscuro como un todo. Entonces, si cortamos o denominamos un entero en particiones pequeñas o iguales, o piezas iguales, podemos obtener una media barra, una tercera barra, una cuarta barra, una sexta barra, una octava barra, una duodécima barra y una veinticuatro barra. Según cuántas piezas iguales cortamos un entero en dos. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos la mitad de la cuarta parte, lo que significa que queremos la mitad de una copia de un cuarto. Comencemos identificando la cuarta barra, que está aquí. Porque queremos la mitad de una copia de un cuarto. Cortaríamos o denominaríamos esta barra en dos particiones iguales o dos piezas iguales. Entonces lo cortaríamos aquí. Y de nuevo, porque queremos la mitad de una copia de un cuarto, el producto sería esta mitad aquí. Y observe cómo esta mitad de un cuarto es equivalente a una barra de un octavo, que es nuestro producto. La mitad por un cuarto, o la mitad de un cuarto es igual a un octavo. Luego tenemos un tercio de la mitad. Lo que significa que queremos un tercio de una copia de la mitad. Entonces comenzaremos identificando la media barra, que estaría aquí. Porque quieren un tercio de una copia de la mitad. Cortaremos o denominaremos esta media barra en tres piezas iguales o tres particiones iguales. Entonces lo cortaríamos aquí y aquí. Nuevamente, estamos buscando un tercio de una copia de un cuarto, o un tercio de esta media barra. Y por lo tanto, el producto sería esta pieza aquí. Y de nuevo, observe cómo esta pieza es equivalente a una sexta barra. Lo que indica que un tercio de la mitad, o un tercio por la mitad es igual a un sexto. Y ahora para nuestro último ejemplo. Tenemos tres cuartos por dos tercios, lo que significa que queremos tres cuartos de una copia de dos tercios. Comencemos identificando las barras que serían equivalentes a dos tercios. Tenga en cuenta que eso sería dos barras de un tercio. Entonces este tren de barras de un tercio, representa dos tercios. Y queremos tres cuartos de un copia de dos tercios. Entonces, para encontrar las tres cuartas partes de este tren, comenzaremos cortando o denominando este tren en cuatro particiones iguales, o cuatro piezas iguales. Entonces lo cortaríamos a la mitad, y luego a la mitad nuevamente. Y debido a que queremos tres cuartos de una copia de dos tercios, nuestro producto será tres de estas cuatro particiones. Entonces el producto sería estos tres piezas o particiones. Una vez más, observe cómo son tres de las cuatro particiones, después de cortar o denominar dos tercios en cuatro partes iguales o cuatro iguales particiones y observe cómo el resultado es equivalente a una, media barra. Lo que significa, tres cuartos de dos tercios. O tres cuartos por dos tercios es igual a la mitad. Por lo tanto, usar una pared de fracciones puede ser una buena manera de visualizar. ¿Qué sucede cuando encontramos el producto de dos fracciones? Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.